Muy buenas, ya estamos aquí con un nuevo vídeo y el de hoy promete que va a ser uno de esos en los que nos lo vamos a pasar bomba. Vamos a disfrutar de lo lindo, espero que vosotros también desde vuestro sofá y para ello pues hemos traído trillo a dos pedazos de deportivos. Totalmente. Yo he llegado hasta aquí con un BMW M4 Competition, ¿tú qué tienes? En mi caso vengo conduciendo un Audi RS5 Coupé. Mucha potencia bajo los capos, también muchas diferencias entre ambos dos, pero bueno, lo principal es decir, ¿dónde estamos? Estamos aquí en el circuito de Cotard donde siempre solemos hacer estas pruebas comparativas y donde siempre nos tratan magníficamente. Eso es cierto, varias pruebas, aceleración pura, recuperación, frenada y la traca final va a ser una vuelta al trazado para dirimir cuál es el vencedor. Bueno, no nos enrollamos más, aquí están los coches, ahí está el circuito y nosotros nos morimos de ganas por empezar. ¿Comenzamos Ruiz? Vamos trillo. Vamos. Bueno, pues empezamos conociendo las principales características de cada coche y yo creo que lo suyo es empezar por el M4. Sí, pero que además es el más nuevo, es la novedad, este M4, pero antes tengo que hacerte trillo la pregunta del millón que es... Dispara. ¿Qué tal le sientan estos riñones? Ya sé que es un debate, que se ha hablado mucho de ello, pero claro, estamos hablando de la versión más deportiva, con un capó más trabajado, con estas formas. ¿Tú cómo ves que le sientan a este frontal tan agresivo? Bueno, a ver, por partes, para empezar algo estético siempre es muy subjetivo, el capó me parece que efectivamente es muy deportivo, que está muy bien trabajado. Mi opinión personal sobre estos enormes riñones a mí no me gustan personalmente, la verdad. Creo que unos más pequeñitos quedarían perfectamente y no tan exagerados como estos. La parrilla single frame de Audi me parece más acertada, quizá más clásica, pero igualmente deportiva. En este caso me parecen exagerados, opinión personal, como digo. Estoy bastante de acuerdo contigo, bastante de acuerdo. Bueno, sigo diciéndote un poco lo que tiene este frontal, ves que hay piezas sin carbono, tenemos este color azul de los faros, que significa que tengo faros láser, que cuestan casi 2.000 euros, y después aquí en el lateral, algo distintivo, que son llantas diferentes en el eje delantero y en el eje trasero, también con neumáticos en diferente medida en cada eje. Aquí contamos con llantas en 19 pulgadas, con neumáticos 275 barra 35, mientras que detrás son llantas de 20 pulgadas y neumáticos de 285 con 30. Perfil más bajo. ¿Por qué? Pues los ingenieros han decidido hacerlo así, porque ellos creen que va mejor, que el coche va mejor en el paso por curva. Un poquito más de agarre en el eje delantero, entiendo. Eso es. Después tenemos carbono, al igual que delante, en los retrovisores. Aquí arriba también, techo de carbono. Todo eso lo que va a hacer es que el peso va a ir bajando ligeramente, y evidentemente eso siempre va a hacer que mejore en prestaciones. Y la trasera, como siempre, como lo hace BMW, es espectacular. Mira, vente para acá, porque te van a encantar estas cuatro salidas de escape, que son las típicas, las míticas de todo BMW Serie 4 con el apellido M, y también toda esta parte de aquí en carbono. Bueno, desde luego tengo que reconocer que esta trasera es súper agresiva, súper deportiva, casi de coche de carreras, me gusta mucho. Súper músculoso, pero Trillo, vamos a hablar un poco de tu coche. Venga, sí. Venga, Trillo, pues cuéntame un poco las características de este RS5. Tú presumías mucho de detalles deportivos en el M4, y aquí tampoco faltan, atento. Fibra de carbono, igual que en el caso de BMW, splitter en la parte inferior de carbono. Si me acompañas por aquí, por el lateral, ves que hay carcasas de los retrovisores también de carbono. Exacto. Una tira también en las taloneras, en la parte inferior de los bajos de caja, y techo, igual que en el caso del M4, también de fibra de carbono. Todo esto hay que precisar que no es de serie, es un paquete opcional que cuesta 5.700, casi 6.000 euros. Y me quedo aquí en el eje delantero para que me hables de las ruedas, llantas, neumáticos, frenos. ¿Qué tenemos? En este caso, son de 20 pulgadas, todas ellas, las 4, no hay diferencia entre el eje delantero y el trasero. Están equipadas con neumáticos Hankook, y la medida es 2,75-30 en ambos ejes. Vale, exactamente lo mío es 2,75 delante, 2,85 detrás. Son neumáticos Michelin Pilot Sport Cap 2, y los frenos veo que también son carbocerámicos como los que tengo yo. Efectivamente. También se trata de un elemento opcional, no viene de serie. En este caso, con pinzas de color rojo, cuestan 8.700 euros. ¿Solo? Solo. Eso no es nada. O sea, si te cuento lo que cuestan los míos, bueno, hay que decir que los míos forman parte de un paquete que es M Race Track, que incluye un montón de cosas, aparte de todo lo que hemos visto de la fibra de carbono, también unos asientos paquetes. Luego los vemos, la verdad que son impresionantes. Alucinantes, más los frenos que también, pues eso, son una pasada. En total, 20.000 euros de paquete opcional. Bueno, pero hay que precisar eso, que no solo son los discos, sino que son muchísimos elementos deportivos. Vamos a ver más cositas. En mi caso, que no lo hemos dicho, los frenos son de 375 milímetros en el eje delantero y 330 en el trasero. ¿Qué tal van los tuyos ahí? Los míos yo creo que te voy a ganar en la frenada porque tengo 380 delante y 370 detrás. Bueno, 5 milímetros, luego lo vemos en la prueba porque ahí también influirán los neumáticos, en fin. Vamos a verlo. Yo lo dejo ahí. Vamos pronto. Terminamos con la zaga, sí, ver un poquito el diseño porque la verdad que hay importantes diferencias. O sea, en este caso se apuesta yo creo bastante más por la elegancia. Hay un pequeño alerón de fibra de carbono. Sí, bueno, esto también lo tiene el mío, ¿eh? Pero el tuyo es un poco más prominente y tiene algo más de inclinación. A lo mejor da más drag en el eje trasero. Todavía más discreto. Y luego en la parte inferior, en este caso no hay difusor, es una línea más elegante, se podría decir. Tenemos aquí también carbono, todo esto es de carbono. Y dos pedazos de salidas de escape ovaladas que son muy llamativas. Cuando llegas por detrás del coche tienes claro que no es un Audi A5 UP normal, que es el RS5, que es muy potente. Pero si lo comparas con el M4 la verdad es que son totalmente diferentes. Un poquito más discreto el tuyo que el mío, ¿eh? Total. El mío llama un pelín mala atención. Como último detalle, dejaría aquí ciertos elementos aerodinámicos. En este caso no son salidas de refrigeración de los frenos ni nada, es solo aerodinámica y estética. Bueno, no está mal. Pero bueno, son pequeños detallitos muy del estilo de Audi. Hablamos de motores. En mi caso es un 6 cilindros en línea con dos turbos, 650 Nm de par y 510 caballos que van todos a parar al eje trasero a través de una caja de cambios de convertidor de par automática. Son 8 velocidades y es la M-Steptronic que funciona bastante bien. ¿En tu caso o qué? Bueno, pues en este caso hay ciertas similitudes pero también diferencias con el BMW. Aquí hay 6 cilindros también pero en este caso es V6. 450 caballos frente a tus 510, 600 Nm de par frente a tus 650. También hay caja de cambios de convertidor de par, también de 8 velocidades. En este caso es Tiptronic. Y se envía la fuerza, a diferencia del BMW, a las 4 ruedas. No hay otra opción en el RS5 Coupé. Bueno, en este caso sí que se va a poder enviar a las 4 ruedas pero llegará un poquito más tarde. La unidad que tenemos ahora mismo disponible es con tracción solo trasera. Motores vistos, exterior visto, nos queda ya lo último trillo que es el interior. Te quiero enseñar los asientos, así que rápido y nos ponemos en movimiento. Pequeño repaso y nos ponemos en marcha, vamos. Cerramos y vámonos. Bueno, Ruiz, la verdad es que veo que este interior tiene un montón de botoncitos rojos, un montón de posibilidades de configuración, fibra de carbono por doquier. Cuéntame un poco las características del habitáculo del M4. Lo primero que quiero que sepas es que vas sentado en los mejores asientos tipo bucket que BMW ha fabricado en su historia. Así de claro, ¿no? Esto es algo que te sujeta perfectamente en los apoyos fuertes, vas como muy conectado con el coche, muy bien sujeto y eso al final te hace pues justamente disfrutar más de la conducción. Sí, ahí te tengo que dar la razón. La verdad es que son espectaculares a la vista porque vistos desde fuera son sensacionales. Todo esto es carbono aquí. Y una vez que te sientas te sujetan espectacular. Si tuviera que ponerles un pero por ponerme un poquito puntilloso, yo que estoy delgadito me sujetan perfecto, pero alguien con un poquito más de volumen quizás se vea... ¿Se puede mover un poco? No sé yo. Y luego esta parte central que tiene para sujetar las piernas, no sé si puede llegar a ser un pelín incómoda o que incluso te estorbe a la hora de conducir. Sí, quizás sea la única parte de los asientos que no entiendes muy bien porque tampoco es que supongan una sujeción de las piernas muy fuerte, pero bueno. Ya te digo que es por ponernos ahí... Después que me encuentro, lo que te decías antes, mucha fibra de carbono por todos los lados. Además, detalles incluso que ya no es solo lo que es la consola central entre los asientos, sino son detalles aquí en el volante e incluso, te diría más, aquí en la leva, tenemos una parte frontal que es en carbono. Con lo cual me parece que son detalles... Muy cuidados. ...que también marcan la diferencia. Está todo muy bien terminado, todo muy bien hecho. Como te decía antes, muchos botoncitos rojos. Explícame para qué vale cada uno y qué posibilidades de configuración te permite. Vale, yo creo que BMW tiene un poquito, un paso va adelante en cuanto a configuración de chasis, motor y demás. Dos botones rojos, uno el principal que es el que arranca el motor aquí en la consola central y después dos botones rojos a ambos lados del volante, que es M1 o M2, que son dos programaciones para que tú puedas seleccionar una u otra de forma súper rápida. Te dejas preconfigurada. Exactamente, lo tienes que programar justamente con el modo setup. Aquí, como puedes ver, tienes todos los parámetros del coche, motor, tren de rodaje, dirección, freno, el control de tracción y cada uno de estos modos o cada uno de estos aspectos los puedes configurar en estas tres etapas y grabar para que después, con dos toques, tengas el coche a tu gusto. Es brutal. Hay dos características, yo creo, que me parecen muy chulas y que tiene este coche y no tiene el RS5. Una de ellas es que el control de tracción lo puedes configurar en distintas etapas, más de dos, porque también el Audi te permite dos etapas con cierto deslizamiento y completamente desconectado, pero aquí, cuéntame. Aquí son diez etapas, o sea, diez puntos de ajuste que tienes que configurar en cuanto tú desconectas el control de estabilidad. Cuando el coche va sin electrónica, entonces es cuando tú ya puedes graduar cuando quieres que entre el control de tracción, sobre todo a la hora de, pues el coche se te va o empiezas a jugar con él o con la trasera, pues puedes decir en qué momento quieres que ya no te deje jugar más, ¿no? Y ahí es cuando entra el control de tracción. Es un detalle ya de coche de carrera, llegar a ajustar tan al detalle. Pero ¿sabes por qué tiene eso? Porque tiene un analizador o una especie de visualización o de visor de drift. Sí, es lo que te voy a decir. Esa segunda característica es el M-Drift Analyzer, que es un palabra raro. Sí, analiza cómo de bien o de mal eres capaz de derrapar. Y claro, eso es algo evidentemente que con un coche con tracción 4 no tendría tanto sentido. Luego lo vamos a ver y seguro que nos vamos a pasar, vamos, fenomenal. Pero lo que quiero ahora es que me enseñes tu coche. Venga, pues vamos al Audi. Venga. Bueno, Trillo, también veo que en este RS5 hay bastantes detalles diferenciadores del resto de la gama, muy Racing y que me gustan. Me gustan. Bueno, quizás no tiene un diseño tan deportivo como el BMW, pero tiene detallitos. Volante de pie en vuelta, con costuras en color rojo, túnel de transmisión acabado en fibra de carbono. Esta parte de aquí también. Igual que el salpicadero. Y luego, sobre todo, estos asientos. No están mal, no están mal. Con reposacabezas integrados, sujetan bastante bien la espalda. No son los formidables baquetes opcionales que lleva el M4, pero a mí me parece que están muy logrados. Después, a la hora de configurar el tren de rodaje, motor, respuesta del coche... También hay opciones. También, ¿no? No hay ese despliegue tan salvaje que ofrece BMW, que a veces incluso te puede abrumar. Pero bueno, también tienes tus opciones en el menú de configuración del vehículo, Audi Drive Select, y te permite elegir entre tres modos, en este caso, confort, auto y dynamic. Exacto. De manera añadida están dos posiciones RS, RS1 y RS2, que se pueden activar también desde este botón del volante. Y que las puedes programar de forma diferencial, ¿no? Eso es. Te cambia cómo te muestra la pantalla. Es lo mismo que en el M4. Sí, aquí el Audi Virtual Cockpit se pone con este diagrama que sube de izquierda a derecha. Bueno, más deportivo que el que viene de serie. Y luego, dentro de cada uno de ellos, puedes variar cómo entrega la potencia, la dureza de la suspensión entre tres modos, confortable, equilibrado o deportivo, de la misma manera para la dirección, el sonido del motor. Y también, por último, cómo reacciona el sistema de tracción a las cuatro ruedas 4, que es lo más diferencial respecto al BMW, que es tracción trasera. Yo creo ya, trío, que hemos contado todo. Solo falta ver cómo se comporta cada uno y quién es el más rápido. No puedo estar más de acuerdo. Yo tengo muchísimas ganas. Vámonos a la pista. Me voy a mi coche y te espero en la pista. Venga. Venga. Bueno, trío, pues hemos venido para esto. Vamos a ver cuál de los dos coches es más rápido en este sprint. Venga, que estoy deseandito. Y deja que te diga que creo que aquí la tracción 4 va a tener las de ganar. A ver, tengo más potencia que tú. Tengo también más par que tú, pero efectivamente solo tengo un eje que es el que tracciona. Con lo cual, en las salidas de parado, puedo tener las de perder. Venga, avísame para que los sistemas Launch Control estén preparaditos, activos y lo damos todo. Venga. Querido Quique Ruiz, me parece que esto va 1-0 a mi favor. Victoria clarísima. Bueno, efectivamente, tu tracción 4 ha sido vencedora porque mi coche no ha salido mal, pero efectivamente tu tracción, o sea, tu capacidad de respuesta y de salir no la tengo yo. Así que 1-0 para ti. Esto estaba más o menos ya en el guión. Tengo que decir que miraba por el retrovisor y veía que me venía recortando, pero nada, nada que hacer, amigo. 1-0. Vamos al siguiente ejercicio. Bueno, Quique, pues ya estamos aquí. Cuéntame qué idea tienes para esta segunda prueba. Vale, Trillo, pues es muy sencilla. Vamos a ir los dos a 50 km por hora. Los dos en paralelo, 50 km por hora. Con todo el coche relajado. Todo el motor eficiente, el tren de rodaje eficiente o confort, dirección confort, todo en confort. Y el cambio automático en D. Todo como si estuvieras yendo, pues, de paseo. Y después, a la señal, vamos los dos a pisar a fondo en ese momento y vemos cuál de los dos coches reacciona más rápido y llega antes a los conos. ¿Te parece? Me parece perfecto y sobre todo me parece que te voy a volver a ganar, así que cuando quieras. A ver, tengo que decirte que ya tu tracción ya no va a compensar tanto porque estamos en movimiento. Entonces, vamos a ver qué pasa. Bueno, yo lo que sí que voy a hacer es quitar el control de estabilidad. Eso sí, es lo único que voy a hacer. El resto del coche va a estar en modo confort. Así que cuando quieras, empezamos. Vamos a ir los dos a 50 km por hora en paralelo. Y cuando salgamos de la curva, si te parece, pues, cuento 3, 2, 1 y en el 1 los dos aceleramos a fondo. ¿Vale? Venga. Venga, yo estoy aquí listo. Cuando tú me digas, le damos gas. Vale, 45, 46, 47, 48, 3, 2, 1. Bueno, 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 bueno. ¡Hasta luego, trillo! ¡Buah! La verdad es que sí, ¿eh? ¡Buf! No sé si decirte que lo repitamos, pero la diferencia ha sido aplastante. ¡Madre mía! Hacemos una segunda intentona, a ver qué pasa. Venga, sí, porque yo creo que la gente no se va a creer el resultado, ¿no? Ha sido demasiado evidente. Vamos a hacer una segunda. ¡Madre mía! No sé si decirte, ya hemos probado en modo normal ponerlo en un modo un poco más deportivo. A ver qué pasa. Venga, va. Te compro esa opción. Vamos a ponerle el coche todo lo tenso que podamos, con todos los aspectos en modo Sport Plus, en mi caso. En el tuyo será en modo RS, me imagino. Así que vamos a ver cuál es esta segunda intentona, qué es lo que hace. Sí, porque yo creo que Audi tiene esa polivalencia que te puede dar las máximas prestaciones, pero si quieres ir en plan confortable es lo más confortable del mundo. Y en posición D y confort del sistema Dynamics LED, está claro que va suavecito, suavecito. Vale, pues yo ya voy configurando el coche. Motor Sport Plus, tren de rodaje Sport Plus, ahí, dirección Sport, freno Sport. Pues nada, yo tengo aquí el modo RS1, que es en el que tengo configurado todo lo más agresivo posible. Así que si quieres empezamos y a la salida de la curva nos ponemos a 50 y a tu señal, gas a fondo. Vale, trillo. Voy a 38. 45, 46, 47, 48, 3, 2, 1. Nada, igual, igual, igual. Mucho más igualado ahora, pero efectivamente saliendo ya en movimiento esta recuperación desde 50 por hora, el BMW ha dejado notar que tiene más potencia y más par, sobre todo. Aquí el Audi ha perdido. De todas maneras, en modo RS1 la diferencia no ha sido tan grande. Es cierto que te he notado un poquito más cerca, pero aún así siempre te estaba mirando por los retrovisores, trillo. Lo siento mucho. Vamos 1 a 1. Bueno, trillo, tercera prueba, es muy sencilla, vamos a poner en paralelo los dos coches a 100 por hora y cuando veamos los conos, que hay unos conos, hay unas puertas de conos, ahí clavamos a la vez y el que frene antes se va a ver claramente, o sea que no hay posible discusión, ¿vale? Perfecto, todo claro, cuando tú digas, arrancamos. Venga, pues arrancamos, vamos 1 a 1, a ver qué pasa. Bueno. Bueno, Kike, ha sido complicado, yo iba atento a ver si iba a 100, a ver si iba bien a tu lado, dónde estaban los conos, complicado cuadrar tantas cosas. Si te parece, yo creo que lo vamos a hacer por separado, si quieres empiezas tú y así estás atento a entrar a 100 y pisar a fondo en los conos. Después lo hago yo y quien se detenga antes es el ganador, ¿de acuerdo? Venga, me parece una buena idea, empiezo yo entonces, me pondré a 100 y en cuanto estén los conos, freno. Venga, voy a ello. Venga, dalo todo y me avisas y voy después. Te voy a ganar igual, trillo, pero bueno, como tú quieras. Da igual lo que hagamos, mi coche va a ganar. Ya voy a 100, poquito en ahí. Pues venga, arranco, vamos allá. Es imposible que me gane. Esta frenada es bastante corta. Tengo mejores frenos porque tiene un disco en la sección más grande. Lo único es que a lo mejor me viene. Nada. Lo siento, trillo, acabo de desempatar. 2-1. 2-1, favor mía. Diferencia muy importante. O sea, quiero pensar en que lo has hecho bien, que no has entrado más despacio, que no has frenado antes, pero la verdad que sí. Hay que decir que yo pensaba que aquí te podría ganar. Tengo discos un poquito más pequeños, pero el coche también es un poquito más ligero. 1.780 kilos. En tu caso son 1.800. Efectivamente, tengo 1.800 kilos, pero tengo que decirte que tengo discos traseros más grandes, de mayor sección, y también tengo unos neumáticos más grandes que tú detrás. Con lo cual, al final, yo creo que todo eso compensa el que tenga yo un poquito de más kilos a bordo. Pero, bueno, trillo, pues lo único que te queda es hacerlo muy bien a una vuelta y no sé yo, ahí vamos a ver cómo se comporta cada uno de los dos coches. Bueno, como siempre solemos decir, este es un circuito muy técnico, muy ratonero, curvas lentas, no sé si hay la tracción 4, quizás me va a ayudar. Vamos a verlo, tengo curiosidad, la verdad. Seguro que a la hora de poner potencia, tú lo tienes más fácil, pero bueno, yo tendré que ir bastante más preciso con el gas. Pero bueno, aún así, confío en este M4. Vamos a ello. Vamos a dar un par de vueltas de ir calentando neumáticos, cogiendo sensaciones. Voy en el modo RS1, que lo tengo configurado con todo a tope, atacando un poquito más. La verdad es que la tracción 4 es una ventaja. Pelín colado aquí, lo tengo en cuenta para la rápida. Se descoloca un pelín, incluso en frenada, viene bien para colocarlo. Creo que más o menos le tengo cogido el pulso a la pista. Vamos a dar la vuelta rápida. Bueno, Kike, creo que le tengo el pulso cogido al circuito. Salida desde parado, hemos quedado, ¿verdad? Y vamos a ver qué tal. Una vuelta para darlo todo. ¿Tienes algo que decirme antes de que arranque o vamos para adelante? No tengo nada que decirte, nada más que se hace mucha suerte, que vamos 2-1 y que o lo das todo o esta victoria va a caer de mi lado. Así que si te parece, yo te doy la salida, sales con Lance Control, con lo cual preparado para que cuando te dé la salida, salgas dándolo todo. ¿Estás preparado, trillo? Estoy preparado. Reconozco que tengo algo de tensióncilla porque no me gusta ir por detrás. Así que a ver qué tal se da la cosa porque me gustaría imponerme en este último sector. A ver qué tal. Bueno, trillo, pues ya te he preparado, así que pues Lance Control en activo, dale. 3, 2, 1, ya. ¡Guau! La patada inicial es brutal. ¡Guau! Es difícil medir esa de arriba. También entra un pelo colado ahora. Y estas lentas abriéndomelo todo lo que puedo. El coche se cruza un pelo, ¿eh? Qué buena respuesta se coloca. Venga, un par de curvas. La chica en de entrada. Abriéndome a saco. Lo estaba comentando a cámara, es que algunas curvas lentas es difícil medir. Entras un poco colado, aunque te piensas que vas bien. Es complicado. A ver qué tal se te da a ti. Por aquí lo tenemos todo listo. Espero que tú también. El modo M activado. Control de estabilidad quitado. Y que lo hagas lo mejor que puedas. Peo a las doleadas. Estoy convencido de que luego te podré superar. Veamos. Te veo la salida en 3, 2, 1. Bueno, tengo el modo Nesport Plus, el modo motor. Modo también tren de rodaje. Y la verdad es que no me está convenciendo demasiado el eje delantero, ¿eh? Cuando frenas. Pero bien, yo creo que le voy a ganar a trillo. Se merece este BMW M4 la victoria. Así que voy a por ella. Hay que dejarle correr en estas curvas. Se le atragantan un poquito. Vamos, chiquitín. Métete por aquí bien. Ahí está. Hay que salir dando gas. Pero lo mínimo, ¿eh? Madre mía. Yepa. Bueno. No sé. ¿Qué habré hecho? Es un tiempazo, la verdad. Un minuto. 16.91. ¿En serio, loco? 1.16. Madre mía. La verdad es que el coche, el eje delantero, hay un punto en el que no me acaba de convencer. Y tengo que ir jugando un poco, preveyendo que va a deslizar un pelín. Pero en cuanto le pillas el truco, entra perfectamente en la curva y simplemente después tienes que acelerar y redondear la curva y sales bastante rápido y dando gas. Bueno, como decíamos al principio, nos lo hemos pasado bomba, ¿no es así, Luis? Ha sido una jornada súper divertida de las que se recuerdan. Es cierto que al principio yo me las prometía muy felices porque te he mojado la orejita en la prueba de aceleración, pero luego... Y después el M4 ha ido remontando como Nadal siempre hace. Bueno, justo ganador en estas pruebas de prestaciones en circuito, la verdad. Y también en precio, ¿qué decir? Bueno, en precio porque es más caro. Porque es más caro. El Audi un poquito más barato, 105.000 euros por los 113.000 del BMW. Pero también viene con un bonus track, que es el Drift Analyzer del que hemos hablado antes y del que quiero poner ahora en funcionamiento. A ver cómo va. Bueno, ahora te dejamos con ese bonus track, pero yo me despido de vosotros y os pido que os suscribáis y le deis a la campanita para que os llegue un aviso siempre que subamos un nuevo vídeo. Venga, Ruiz. Suscribíos y dejad abajo en los comentarios. Nos vemos. Hasta luego. Chau.